Sí, en la Valle de Alberdi estoy ahora frente al Hospital Padilla, lugar donde convocaron una marcha la familia de Santiago Artaza, un joven de 24 años que el jueves de la semana pasada fue apuñalado mientras salía del nutricionista en la calle, dos personas en una moto, una de ellas que se bajó de la moto y le dio una apuñalada. Yo estoy con su hermano, con Agustín ahora, quien nos va a dar más detalles sobre lo ocurrido. Buen día, Agustín, ¿cómo estás? Buen día. Acá estamos, atravesando un momento muy difícil con mi familia, la verdad. La verdad que en ningún momento esperamos que la persona esta fuera capaz de hacer algo así. Mi hermano es una persona muy buena, muy sociable, tiene mucha gente que lo quiere, o sea, no esperamos que esta persona hiciera algo así, y no esperamos que alguien sea capaz de hacer algo así, la verdad. Santiago, ¿qué vínculo tenían ellos? ¿Se conocían? ¿Qué crees que es lo que pasó? Y mira, te digo la verdad, yo sabía que mi hermano era amigo de él, en su momento fue amigo de él. Es más, lo tiene de amigo en Instagram, en Face, Whatsapp, su número, todas las cosas. La verdad que no sabemos qué puede haber pasado, qué lo llevó a él a hacer esto, pero evidentemente fue un acto de odio. La verdad que no comprendemos, pero lo que hizo no fue para herirlo, como se dice, tampoco fue como se dice que mi hermano le iba a pegar una apuñalada a él, y él le quitó el arma, digamos, y le apuñaló. Todo eso es mentira, digamos. Él se bajó claramente de una moto, cuando mi hermano se estaba subiendo al auto, y fue directamente a apuñalarlo, a matarlo, por decirlo de alguna manera. Agustín, repasemos un poquito. ¿Ellos se habían encontrado previamente en algún lugar, unos días antes, así es? No, no, fue hace mucho tiempo, hace muchos meses. Aparentemente él tuvo algún problema con algunos amigos de mi hermano, que no son boxeadores, como se dice. Y mi hermano lo único que hizo fue como parar el problema, decir, no peleen, todo se puede arreglar hablando, lo podemos solucionar. Y aparentemente él no lo tomó así, él quedó con odio con mi hermano, y lo llevó a hacer lo que hizo, digamos. Bien, esta versión que ustedes manejan de que pasó esta moto, que se bajó una persona, le dio una apuñalada por la espalda en la calle, cuando tu hermano salía del nutricionista, ¿eso lo pudo ver alguien? ¿Quién les contó eso? Hay tres testigos, tres vecinos, digamos, de ahí, en la zona, que estuvieron, cuando pasó todo esto, un vecino del frente, dos vecinos del frente, estuvieron ahí y ellos nos contaron, digamos, dieron su testimonio a la policía, y ellos fueron los que vieron todos. Nosotros no sabíamos bien cómo había sucedido el hecho, porque también se decía que había ocurrido un pleito ahí, y el chico este sacó la navaja, el cuchillo. ¿Eso quién lo decía? Se estaba diciendo, muchas personas dijeron eso, lo cual es totalmente mentira, ya dijeron los vecinos que estuvieron ahí, una vecina muy esencial, muy clave, fue testigo en el momento de lo que pasó realmente. Bien, ¿cómo está tu hermano ahora en este momento? Y mi hermano está muy delicado, está luchando por su vida, están tratando de salvarlo, tratan de hacer lo que se puede, pero mi hermano está muy delicado, la verdad. ¿Van a hacer un pedido de justicia hoy? Sí, hoy convocamos a toda la gente, amigos, conocidos de mi hermano, que vengan acá a las una y media, para pedir bien por mi hermano, va a ser una marcha pacífica, somos gente de bien, nunca tuvimos problemas con nadie, y solamente queremos una marcha pacífica para pedir por mi hermano, digamos, justicia, queremos justicia, nada más que justicia. Bueno, y estamos también con Fernanda, con la mamá de Agustín. Fernanda, ¿qué nos podés decir al respecto? Lo único que te podría decir al respecto es que los espero acá, a todos. Todos son parte de mi hijo, todos son Santiago. Le pido que vengan para que ninguna familia, ninguna madre tenga que atravesar este momento tan duro de tener la incertidumbre de ver su hijo, no sabe si vive, muere. Un daño tan grave que han causado esta persona, un acto de violencia que nos hace ver que no tienen respeto hacia la vida. Y es una lástima, porque recién ellos comienzan y no tienen amor hacia el prójimo, ni respetan la vida de ellos ni la de los demás. Fernanda, ¿qué edad tiene esta persona que ustedes creen que, bueno, realizó este hecho y en qué situación está ahora? Él tiene 23 años y está en la comisaría primero, está detenido con una preventiva de un mes. Bien, ¿y cómo va a seguir a partir de ahí? ¿Qué les dicen desde la justicia? En realidad quien se está ocupando todo eso es el abogado, porque nosotros tratamos de priorizar, no tenemos mucha cabeza como para pensar todo esto. Y bueno, estamos priorizando primero la situación de mi hijo. Estamos todos como muy, estamos pendientes de él, como que lo demás, no estamos haciendo nosotros nada, nada más que esto, lo que hicimos hoy, que es una marcha pacífica, que cada uno de los chicos representándolo a Santi, todos son Santi, en representación de él, para que puedan salir tranquilos a la calle, sin temor, para que no vuelva a pasar más esto, para que cada padre que esté en su casa esperando la llegada de su hijo esté tranquilo, simplemente eso. Bien, repetimos, ¿a qué hora es la convocatoria de hoy? A las uno y media. Bien, perfecto, muchas gracias. Gracias a ustedes por estar acá y acompañarnos a nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, ahí estaban. Las palabras de Fernanda y de Agustín, madre y hermano de Santiago Artaza, un joven de 24 años, que en este momento se encuentra internado en el hospital Padilla, con un estado muy delicado, por haber recibido una apuñalada el jueves de la semana pasada, según la información que ellos tienen, hay tres testimonios de personas que pudieron ver el hecho, dos personas que iban en una moto, una de ellas se bajó y le habría dado una apuñalada a Santiago, por la espalda. Así que, bueno, hoy hacen esta convocatoria, un pedido de justicia a la una y media en el hospital Padilla para, bueno, para exigir que se encuentre culpable y además para que está con prisión preventiva, quien habría realizado el hecho, lo ponemos así. Y, bueno, eso y para que la gente pueda tener mayor seguridad, ¿no? Bueno. Bien.